esta es la demostración y así es como va finalmente a quedar ahora vamos a aprender a hacerla vamos a hacer doble carga con nuestro pincel plano por un lado un color y por el otro el blanco vamos a trabajar el blanco por la parte de arriba este ejercicio se trata de que el blanco que es el que va arriba va a ir haciendo una curva como si fuera una M vamos a hacer una M de corrida M tratar de no girar como compás sino hacerlo más bien arriba y abajo el pincel arriba y abajo arriba y abajo vamos a ver